de la Policía Nacional. Agentes patrulleros preventivos adscritos a esta dirección regional noreste de la Policía Nacional apresaron la noche de ayer miércoles cuatro de octubre del presente año dos mil veintitrés un antisocial sorprendido con varios objetos robados en el sector capacito de esta ciudad San Francisco de Macorís. El infractor es identificado como Ramón Miguel Abreu de treinta y nueve años de edad, presidente en este municipio de San Francisco de Macorís. Al momento del arresto, los agentes ocuparon al prevenido en una mochila, una tableta marca iPad con su cargador, siete botellas de alcohol de diferentes denominaciones, así como jabones, productos lácteos, afeitadoras, pastas y cepillos dentales, cigarrillos de diferentes denominaciones y pescado procesado. Adicional a esto, también se le ocupó una llave de uso mecánico ajustable y dos cuchillos. Tanto el detenido como el ocupado se encuentran bajo custodia policial. En las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.